Capítulo 1, temporada 1, todo empieza en un planeta desconocido, donde todos convivían, hasta que llegó un meteoro y destruyó todo, una larva agarró el poder del meteoro y logró sobrevivir, mientras viajaba en el espacio encontró un planeta para vivir, mientras investigaba encontró un cuerpo muerto de una persona pero aún está fresco y se manifestó en él, al ver como era decidió salir pero no, pudo, estaba desesperada por salir pero no podía decidió investigar un poco la zona y encontró algo y no sabía porque le dio ganas de ponérselo en la boca y tragarse lo vio el envoltorio y era una hamburguesa le cantó tanto que se lo comió de embocado, encontró un edificio y ya que no conocía las reglas entró, los guardias a darse cuenta que no era humano se lo llevaron, un científico veía que, el espécimen quería irse como muchos más, decidió un día liberarlos a todos, cuando los liberó se reunió con algunos cuantos experimentos el experimento 0182 y el experimento 1987 no sabían sus nombres entonces le puso chetos a uno por ser naranja y al otro le puso huir después de eso llegaron a una cabaña donde estaba el resto de experimentos que esperaban que se hiciera del día para irse, al día siguiente fueron a la casa del científico y ahí se presentó era el científico ñame un científico muy reconocido por el país, les dijo que no le importó su carrera y liberó a todos, tenía un búnker abajo para asegurarlos y los policías fueron a hacerles preguntas y él dijo que ese día no fue, lo dejaron ir y el científico ñame les obligó a no salir porque no era conveniente para todos, tocaron la, puerta, el científico ñame fue a ver y lo tiraron ya que ya no fueron por preguntas sino para investigar, y descubrieron la base, fin del cómic, espero que les haya gustado denle like y aquí me despido, yeh.